Fueron publicados los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana ICBU 2015, que ubicó nuevamente a Puerto Aras como una de las ciudades de Chile con mejor calidad de vida. Este análisis evaluó seis dimensiones, como son ambiente de negocios, condición laboral, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, vivienda y entorno. Y fue realizado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y de la Cámara Chilena de la Construcción. El alcalde de Puerto Aras, Álvaro Berger, señaló que la elección de Puerto Aras no le sorprende mayormente, debido a que hemos luchado denodadamente por ir mejorando la infraestructura pública. Hemos acercado la inversión privada, hemos trabajado arduamente para proteger nuestro medio ambiente, impulsando importantes iniciativas como la reducción y eliminación de bolsas plásticas en el comercio local, las permanentes campañas de esterilización de mascotas gratuitas para la comunidad, la futura construcción de un nuevo y moderno centro de salud familiar, la pronta compra del terreno para la futura construcción del primer hospital público en la comuna, la adquisición de terrenos y recuperación de otros, para la construcción de nuevas viviendas, el término de los campamentos y la digna reubicación en viviendas dignas, la construcción de plazas seguras con maquinarias de ejercicio, juegos infantiles, espacio para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, mejoramiento de caminos principales y básicos, pavimentación, la implementación del nuevo plan regulador, entre otras acciones ligadas a mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, el alcalde Berger agregó que destacar en el ranking nacional entre las 10 mejores nos compromete no solo a mantenernos, sino a mejorar aún más, sobre todo con los momentos complicados que ha vivido la comuna por la emergencia del volcán Calbuco. Esta misma medición, el año 2014, mostraba a Puerto Varas en el décimo lugar, mientras que este año 2015 lo ubica en el séptimo lugar y en el segundo lugar junto a Puerto Montt en el ranking de áreas metropolitanas.